Bueno, momento de sorteo Ojo que puede llegar a haber una variante en River, eh Ah, ¿por qué? ¿Qué pasó? Se está moviendo Jonathan Maidana Ah, es verdad, mira Aquí llama Patricio Lustó A usted, a usted Y ahí viene un excombatiente, ¿no? Sí, tira la moneda Para hacer el sorteo, mira Bueno, acá llega un excombatiente El aplauso de todo La river, ¿no? Tiene que dar a elegir azul o blanco Celestial o blanco Tira la moneda Celestial o blanco Celestial o blanco Salió blanco Se quedan así Moverá River Y el excombatiente se lleva la moneda regalada por Pato Lustó Y se llevará la camiseta adentro Gracias por todo Gracias por eso Vamos ya Vamos, vamos ya ¡Gracias!